¿Qué es el laboratorio de dinámica de fluidos geofísicos? Mi plática va a estar enfocada a algo que estamos desarrollando en el Centro de Ciencias de la Atmósfera y es un laboratorio de dinámica de fluidos geofísicos. Anteriormente he tenido la fortuna de trabajar en varios laboratorios de estos. De hecho, traigo aquí algunos. Hay una escuela de verano en, yo creo, el mejor laboratorio de dinámica de fluidos geofísicos que existen en Estados Unidos, está en Woods Hole, es un laboratorio que está relacionado al MIT y se pueden hacer estancias de verano ahí para estudiantes de doctorado, si es que si alguno tiene un estudiante de doctorado, conocido, etcétera, voy a dejar algunos folletos aquí. Bueno, esencialmente lo que voy a empezar mi plática es cuáles son las aplicaciones que queremos dar a este tipo de laboratorio. Un poquito más, me voy a salir del laboratorio y voy a mostrar algunos ejemplos de cómo estudiamos también los fluidos geofísicos en campo y voy a extender una de estas aplicaciones a una posible colaboración entre geofísica y el Centro de Ciencias de la Atmósfera. Entonces, bueno, anteriormente yo presentaba la importancia de la atmósfera y del océano con esta capita que está aquí, pero recientemente encontré esta otra imagen donde nos damos cuenta del tamaño o el volumen, la masa de agua y la masa de aire que tenemos comparada con la Tierra. Sin embargo, en este volumen o pequeño volumen de agua que tenemos o de aire, muchas de las interacciones que nosotros vivimos día a día están presentes. Entonces, es muy importante entender cómo funcionan. Y la física de estas dos cosas es relativamente complicada. La única ventaja que tenemos es que dado que las capas son muy pequeñas, si queremos estudiar escalas muy grandes, pues podemos hacer una aproximación de que la profundidad no es tan importante, como queremos estudiar escalas muy grandes. Y bueno, lo que me gusta mucho de la dinámica de fluidos geofísicos y dinámica de fluidos en general, es que existen muchas imágenes, es muy visual para que podamos entender un poquito lo que tenemos. Entonces, algunos ejemplos, no necesariamente tienen que ser terrestres, por eso puse el ejemplo del punto rojo que tenemos, que es de Júpiter, perdón. Y este es un clásico ejemplo de la importancia de la rotación en un sistema para ver qué tipo de tormentas se pueden generar. En casos particulares, estudiamos mucho el Golfo de México, entonces es muy importante este estudio de esta corriente que es muy importante. Se llama la corriente de Lazo, creo que muchos la conocen y bueno, es la que lleva vida en realidad a las regiones más nortes del mundo, podemos decir Islandia, Inglaterra, etc. Y otro tipo que a mí me interesa mucho son las ondas internas. En la atmósfera no siempre hay este tipo de trazadores, que en este caso son las nubes, son perturbaciones en la atmósfera estratificada que se pueden visualizar por medio de las nubes. Entonces aquí se pueden ver varias ondas que van viajando debido a la perturbación de una isla, es una pequeña isla que está aquí. Y bueno, ¿cuál es la diferencia? Yo antes estudiaba dinámica de fluidos únicamente, dinámica de fluidos contra dinámica de fluidos geofísicos. Entonces tenemos las mismas ecuaciones prácticamente, estas son, pero a estas ecuaciones le vamos aquí. Lo único que hacemos en realidad es que incrementamos la rotación de la Tierra y esto nos da unos términos extras. Este término extra que tenemos en nuestras ecuaciones de Momentum o de Navier-Stokes, etc. Este término extra es el que nos va a dar muchos efectos que no tenemos en dinámica de fluidos general. Y el otro efecto que tenemos es la estratificación. La mayoría de los fluidos homogéneos que se estudian en dinámica de fluidos clásica no presentan estratificación. Entonces la estratificación normalmente la tenemos dada por Brumba y Sala, una frecuencia de flotación, no es una frecuencia propiamente, pero así se llama. Y le puse un signo más y menos porque depende si estudiamos la atmósfera o el océano, depende de nuestro sistema de referencia únicamente. Ahora vamos a ver la importancia de la rotación y sus escalas. Y bueno, ya siempre ha existido este mito de que si en el hemisferio sur el agua se va para el otro lado, etc. Pero hay un parámetro justamente de este tipo de ecuaciones. Y dado que tenemos este término extra, podemos encontrar un número adimensional que no existe en mecánica de fluidos clásica, que es el número de Rossby. Y el número de Rossby relaciona las fuerzas inerciales contra las fuerzas aparentes debidas a la rotación. Entonces estas fuerzas debidas a la rotación se vuelven importantes cuando esta relación es mucho menor a uno, es decir, que estas cosas sean mucho mayor que el otro. Y bueno, si vemos escalas, esto no medio en metro, pero para que Rossby o la rotación fuera importante en una escala de este tamaño necesitaríamos velocidades del orden de milímetros por segundo, bueno, de punto cero o algo milímetros por segundo para volver sin potencia. Podemos ya cruzar este, no hay efecto de rotación ni en las dinastinas de baño, etc. En cambio, el tamaño de los efectos de rotación son del orden de ondas de Rossby. Por ejemplo, hay ondas en la atmósfera, hay ondas que cubren continentes completos. Este es el efecto donde Rossby puede jugar un papel en la atmósfera. En el océano se reduce un poco debido a la viscosidad del agua comparada con la viscosidad del aire. Pero bueno, la otra es la evidencia, les hablé de rotación y la otra es la estratificación. Y bueno, después de que empecé a estudiar fluidos geofísicos yo ya no podía ver realmente un capuchino del mismo modo porque es un ejemplo muy bueno de cómo tenemos un fluido estratificado. Son dos capas, y si son muy cuidadosos, y si algún día le ponen la atención y están a punto de caerse la tasa, pueden ver que hay unas ondas que viajan en la interfaz. Este tipo de ondas son las que a mí me interesan más. Se llaman ondas internas, son casi las mismas ondas que existen cuando una ola se rompe en la costa, pero estas suceden en una interfaz y bueno. Esto ocurre únicamente porque hay estratificación. Si no hubiera estratificación no tenemos estas ondas, se inhiben completamente. Entonces, el océano también está estratificado. Esta es una imagen de, si recuerdo bien, es temperatura potencial, bueno, pero nos dice que hay capas que son mucho más pesadas, que se hunden, y otras capas más ligeras que quedan flotando encima de las más pesadas. Y la atmósfera también está estratificada. Entonces, dentro de dinámica de fluidos geofísicos, caben mis dos, mi subset que definía anteriormente, que era el océano y la atmósfera, están definidos con sus cambios. Otro de los ejemplos de estas ondas internas que les quería platicar, y hay unos ejemplos fabulosos, yo creo que en la atmósfera, y últimamente se han muerto un poquito, los estudian un poquito más, y son estas que se llaman, estas nubes que están aquí, que son unos rollos, se llaman morning glories. Y yo no he encontrado todavía una traducción, o quien lo ha estudiado en español, así es que ocurren en Australia, en una cierta época del año. Y lo que pasa es que es una onda muy larga que viaja aquí, y al viajar esta onda muy larga, lo que hace, hace prácticamente lo mismo que aquí. Si el aire que va viajando, si el aire que va viajando sobre alguna perturbación, o genera esta onda, tiene la cantidad de humedad necesaria, entonces un aire que tiene esa cantidad de humedad necesaria, sube a una altura donde se puede condensar, y luego ese aire vuelve a bajar, pues ya se dejó de condensar, pero viene otro atrás, entonces puede generar esto. Dentro de las ondas existe vorticidad, entonces resulta que estas ondas al parecer están atrapadas en un giro, donde la humedad que tienen es favorable para generar ondas que son del orden de mil kilómetros. Estos son fabulosos, y si algún día tienen tiempo de ver los... Hay un video de Red Bull, hay alguien que está haciendo paragliding en estas cosas que son de 400 metros de alto. En la superficie del océano la podemos ver de vez en cuando, cuando tenemos una capa de mezcla muy baja, entonces a veces se alcanzan a ver este tipo de ondas, se alcanzan a ver aquí, pero en realidad para que las podamos ver en el océano, y ahora yo voy a saltar al océano, ah no, no, perdón, voy a seguir con la atmósfera. Entonces, otro tipo de frío geofísico, son ondas internas que se generan cuando hay vientos de montaña que se llaman, entonces esta es una región en Francia, es un valle, hay una montaña aquí, entonces lo que va a ir a mencionar aquí es el tiempo, la hora es más o menos desde la noche hasta casi las 8 de la mañana. Esto es cuando la atmósfera se empieza a estratificar otra vez, ya no hay radiación solar, se empieza a estratificar, y lo que pasa es que el aire frío empieza a caer, sí, cae, literalmente como una onda de gravedad, cae, y al ir cayendo esta onda de gravedad empieza a generar perturbaciones con la topografía que se amplifican y son ondas internas. Entonces ellos realizaron las simulaciones, y aquí se ve, está muy exagerado esto, esto es la distancia contra la altura de un valle sintético, y se ve como conforme van enfriando, se van generando estas ondas o estas ondas que van radiando a la superficie. Y ahora si tomamos un punto aquí, esta es una serie de tiempos, ese punto aquí, contra la altura, lo que veríamos es que van pasando ondas en ese punto específicamente. Ahora, hace poco hicimos algunos experimentos numéricos con un programa, un software que se llama el MITGCM, está diseñado para hacer circulaciones globales, pero tiene una, resuelve muy bien este tipo de fluidos estratificados, porque tiene las condiciones no hidrostáticas que requerimos. Entonces, como pensé que no iba a funcionar el video, les puse unas cuantas imágenes. Aquí lo hicimos en líquido, un líquido, y lo que estamos haciendo es que existe una topografía sintética, otra vez, existe una estratificación aleatoria en el líquido que está aquí, y lo único que voy a hacer en este experimento numérico es enfriar la capa superficial. Al enfriar la capa superficial, empiezo a estratificar el fluido, y este fluido que se estratifica, se enfría, pues se colapsa. Bueno, el líquido más pesado, frío, quiere caerse. Al caerse y encontrarse con que puede caer todavía más bajo, pues empieza a generar una onda de gravedad. Esta onda de gravedad va a empezar a propagarse, y la condición de que estoy enfriando es continua. Mientras todo el experimento sucede, se sigue enfriando la misma zona, se sigue enfriando más líquido y sigue cayendo más líquido, y se empiezan a generar estas ondas internas. No hay otro forzamiento aquí más que térmico. Un forzamiento térmico nos puede llevar a una dinámica muy complicada, si existe esta estratificación. Y ahora en el océano. En el océano, ¿cómo se puede ver? A mí me gusta más el océano, entonces voy a ponerles unos ejemplos también del océano. Este es un ejemplo en Hawái, las islas de Hawái están aquí, y resulta que se pueden poner cadenas de sensores de temperatura instaladas en el mar. Esta es una que está justo en este punto de aquí. Y lo que quiero remarcar aquí, esta es profundidad contra tiempo. Tenemos solamente un puntito donde podemos medir, pero podemos ver muchas cosas. Esta es la profundidad. Estas ondas internas tienen una amplitud del orden de 400 metros casi. Es una amplitud enorme que puede llevar líquido de temperatura más baja a esta profundidad, o puede traer líquido de temperatura mucho mayor a otra profundidad. Esto tiene mucha importancia porque hay soplancton o muchos materiales, nutrientes, etc., que tienen una variabilidad espacial y temporal muy importante. Entonces, esto puede determinar estos que se llaman fitoplancton bloomings, o puede determinar muchas otras cosas que están relacionadas con biología. Y, bueno, es muy distinto cómo se genera normalmente en el océano. Entonces, si se dan cuenta, hay un periodo como de 12 horas entre las dos. Esto es porque la marea barotrópica, que se llama, es marea debida a la presencia de los dos cuerpos que tenemos entre la Luna y la Tierra, esta marea genera corrientes. Estas corrientes, al interactuar con... Este es un experimento numérico, pero representa lo que les estoy platicando. Al interactuar entre estas... Esta marea corriente que va hacia allá y regresa, va y regresa. Empieza a interactuar con elementos de topografía, el piso no es lisúico. Este empieza a radiar ondas en el mismo periodo que la marea barotrópica, pero estas ondas empiezan a radiar. Este es un rayo de la onda interna que empieza a radiarse. Se propagan y se propagan en todo el interior del océano. El océano está lleno de ondas internas. La mayoría de ellas pertenecen a estas M2. Bueno, ahora ya vamos a ir a un ejemplo particular. Este ejemplo particular es un caso de estudio en el Cañón de Petacalco, México. El Cañón de Petacalco está localizado entre Guerrero y Michoacán. Resulta que después de alguno... Este es un ejemplo de batimetría de alta resolución que se hizo en una lancha, porque así es como las vamos a hacer cuando tenemos escalas de este tamaño. Esta batimetría... En esta región pusimos algunos sensores del mismo tipo, sensores de temperatura, que van a medir... Lo que yo trataba de buscar aquí eran ondas internas, entonces buscamos dos sensores aquí y sensores de velocidad también. Y bueno, lo comenzamos a estudiar porque anteriormente podíamos ver que existían unas... Nos llamamos todavía intrusiones de agua fría a un nivel de temperatura... No sé, en este caso el nivel de temperatura a 15 metros es casi de 28 grados centígrados y de repente existían temperaturas del orden de 20 grados centígrados. Y eso quiere decir que existe... Lo que queríamos ver es que existían ondas internas. Entonces, logramos encontrar este tipo de variaciones de ondas internas en este cañón de Betacalco que responden justamente a esta variación de 12 horas, casi igual como lo habíamos propuesto, pero tiene una rapidez muy grande, ¿no? En el orden de 10 grados centígrados por segundo es igual a la serie de tiempo. Y lo que hacemos normal, lo que yo traté de hacer después, lo que tratamos de hacer en este experimento fue buscar por una teoría lineal de ondas internas, y creo que ya se me está acá en el tiempo, no voy a ir mucho en esto, pero podemos encontrar un parámetro que nos relaciona la pendiente de la topografía contra la pendiente de la incidencia de una onda interna. Si esta está en el orden de 1, quiere decir que hay gran turbulencia en la región, se rompen estas ondas internas. Y lo que hicimos fue en el eje del cañón, tenemos la batimetría, y graficamos este parámetro, esto es el parámetro contra la distancia a lo largo del eje, y existen varias zonas donde es muy probable que esta turbulencia se empiece a incrementar, hay niveles de turbulencia más grandes. Y bueno, ¿por qué estudiamos esto? Porque no es el único cañón que existe en todo el Pacífico, al parecer hay muchos más, y bueno, y otro tipo de ondas, y esto ya tiene, es la parte que les iba a contar de la colaboración que podemos encontrar, es otro tipo de ondas que se propagan en el océano, también son los zunanas. Existe una perturbación en la superficie media del mar, que eventualmente propagará una onda de gravedad, que interactuará con topografía, y están dominadas por ecuaciones bien conocidas de aguas someras. Estas ecuaciones, pues, es el tipo de ejemplo que queremos proponer, con bala ella va a generar un, o tenemos generado un terremoto que es sintético, y lo que estamos haciendo, utilizando este paquete que se llama Geoclon, podemos propagarlo, es un paquete que tiene celdas que se empiezan a refinar conforme se acercan a la costa, y bueno, el proyecto, dado que este, aquí ya dijeron que íbamos a poder proponer proyecto, pues la idea es proponer un proyecto que se llame Tsunami. Ahora, lo único que voy a poner en final son mostrar un par de las simulaciones que realizamos utilizando este, puede prácticamente, primero va la uno, por favor. Esta es una simulación de cómo se propaga el terremoto y cómo se va, cómo se genera la onda en la costa. Hay varias cosas que a mí me interesan como parte de fluidos, hay ondas atrapadas a la costa que al parecer se propagan. Y si podemos poner el otro, por favor. El otro va a ser un pequeño zoom, dado que les mostré el área de Petacalcum, que era el área de estudio que yo tenía. Algo que me ha surgido últimamente en curiosidad es ver la interacción entre topografía detallada con los fenómenos reales. Si no tenemos topografía detallada en realidad no podemos hacer cosas de este estilo. Entonces, la topografía detallada nos permite ver cómo se generan, no sé, ondas atrapadas a la costa, podemos hacer patrones de inundación. La ventaja de este paquete es que también tiene modo de inundación. Anteriormente se ponía una pared infinita en la costa y con eso se estimaba el run-up, que tanto llegaba a la ola. Pero ahora ya existe la posibilidad de darle celdas que sean húmedas, quiere decir que se pueden mojar y podemos estudiar mejor cómo se distribuyen las olas, bueno, cómo se inunda la región. Y ya sería nada más la última. Y bueno, esto es lo que resultó de poner un mariógrafo sintético en petacalco, pues resultaron olas de dos metros de altura, por ejemplo, en este caso. Y finalmente, ya nada más con comentarios finales, pues estamos en pañales todavía con el laboratorio de fluidos geofísicos, pero ya estamos haciendo algunos experimentos de tornados, etcétera, etcétera. Y pues cualquier colaboración es bienvenida y pues muchas gracias por su atención. Bueno, se me hace muy interesante todo esto de la forma en la que están interactuando los fluidos. Y mi pregunta va directamente a las cuestiones de modelado del interior del planeta. Tú me imagino que habrás visto algo de modelados. El paradigma que tenemos en las ciencias de la Tierra moderna es que aparentemente la Tierra en el interior está estratificada. Sin embargo, vemos que materiales que se encuentran a mucha profundidad llegan a interaccionar hasta con las capas más superficiales. Entonces, mi pregunta directa es, ¿este tipo de modelados se podrían aplicar también a las condiciones del interior del planeta? Que además estamos hablando de sólidos. ¿Cómo la ves? Pues, en el... Cuando yo estudiaba mecánica de fluidos, tenía un profesor que se peleaba mucho con otro de mecánica de sólidos. Y él le decía que todo fluía. O sea, todos son fluidos. Y la única diferencia es que todos tienen una viscosidad un poquito más grande, tal vez. Y sí, existe varias personas que hacen modelado de dinámica de fluidos geofísicos del interior de la Tierra. Pero sí son muy complicadas. Hasta de lo que yo conozco, hay gente que ha tratado de hacer tubos de lava con ceras, por ejemplo. Y les quedan cosas relativamente en el orden de lo que se ve físicamente o se ve en la Tierra. Pero ya ir más abajo y tratar de modelarlo, yo creo que eso sí ya requiere... Está fuera de mi experiencia completamente. Pero sí sería muy interesante.